¿A ti te pasó, parece, o no, cuando un tipo estaba joteándose a la Constanza? Ah, sí. A ver, cuéntame la historia, cuéntase a la encarneta. Esa historia fue en la casa de una amiga mía. No, estábamos en una comía, fue muy desagrable, estábamos en una comía. ¿De amigos? De amigos. Y nos habían invitado y uno de estos gallos era un señor importante de un medio de prensa escrito. ¿Fue solo él o con su mujer? No, andaba con la... ¿Con la señora? Sí, y cuando se iba yendo, como que la Constanza me dice, oye, es que como que no me siento muy bien, así que me voy a ir. Entonces, el tipo escuchó esto y le dice, oiga, si quiere yo la llevo. Estaba conmigo. Ah, pero a lo mejor... Ah, pero tú te hiciste notar que era ahí el marido de ella o no? No, pues yo ya cachaba como que le tiraba como ciertas cosas así como... Ah, indirecta. Ah, qué linda usted, no sé. Entonces le dice como, yo la llevo. Entonces le dice, no, le dice la Constanza, me voy con mi marido. Es que estoy, además, no estoy cerca donde viene usted. No importa, dice, yo la llevo donde usted quiera. Ah. Y ahí, compadre... No, es que el usted quiera, donde usted quiera... ¿Quién le dijiste tú al señor? No, me fui a negro. Pero ya era tu señora. ¿Ah? Ya era tu señora. Sí. Pero ¿cómo le dice yo la llevo donde usted quiera? No, donde usted me diga, donde usted quiera. Y la señora, la mujer del señor... Al lado, pará, callá. Y yo le dije, delante, eran como 15 personas. Entonces le dije, flaco, le dije, no te preocupes, ya tiene quien la lleve. Que te quede clarito, compadre. Ah, pero eso nomás le dijiste. Sí, así, pero marcando el paso, para no ser tan... Pero callo, como que se sintió mal porque cachó que me molestó. Pero él no sabía que era tu señor. Sí, pues estaba sentado al lado mío. Pero ¿por qué le dice? Porque es distinto decirle a alguien, oye, yo te llevo, no te preocupes. Es que luego la Constanza no te dio pelota esa noche y él no se enteró que era tu señor. No, 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 pero fue el típico... Son bromas, el típico desubicado. Es que, ¿sabes qué? De repente hay gente desubicada. Hay gente desubicada que es como... Yo entiendo que uno puede ser coqueto o coqueta, porque hay mujeres coquetas también, pero la desubicación hay una opción que yo no tolero. No, pero yo te llevo, yo la llevo donde usted quiera. No, yo la llevo donde usted quiera, que usted me diga. Es que el usted ya es muy espatuito. El usted ya es como con una intención de... Pero fue como haciéndose el lindo, entonces le dije, este hueón. ¿Y cómo era el tipo? ¿Tenía buen físico? No, era ya más viejo también. No, no, no. Desubicadito. Pero desubicadito. Pero comparado contigo, ¿cómo era? ¿Qué nota le ponía? No, no, no. No me llegaban en el hospital. No, no sé. Pero pasa... ¿Cuándo pasáis esos momentos incómodos? Es que pónganlo ustedes para el otro lado. Ustedes van a una comida, ¿cachai? Y de repente hay una niña que se hace la linda con el gallo con que tú estás. Ah, sí. Pero se hace la linda como sutilmente. Yo cuento que eso es más común hoy día. Si hay alguien que gacha el coleo, eso eres tú. Yo gacho al tiro todo. Desde el momento que te sirven el aperitivo. ¿Qué haces tú, Raquel? A ver, dame un consejo. A ver, si a mí me llegara a pasar algo así. Yo le dije, no te desubiquís, le dije. Primero empiezo a patás con mi pareja, a patás. Y entonces ya cuando ya miro fijo, sabe que viene la cosa. Ya cuando tiene un moletón así, un cototo. No te desubiquís, le dije yo. Y le digo al marido, ¿qué papel más estúpido estás haciendo? Sí, por favor. Te está dejando en ridículo. Claro. Y le digo otra cosa más. Bueno, a mí una vez me invitaron a comer a la casa de una amiga. Yo dije, éramos tres parejas. Ya. Y llegó una pareja, perfecto. Y entonces ella dice, ay, le dice, ay, por fin te conozco en persona. Solamente te conocía por Instagram. Ya cuando le dijo eso, a mí ya me, ya me pateó. Entonces ella se acerca, se acercó a la silla. Entonces le decía, oye, pero tú sabes qué te iba contando. Sí, totalmente seduca. Entonces de repente dice, ay, tú fumas. Ay, ¿por qué vuelvo a salir a la terraza a fumar un cigarrito? Entonces mi amiga, la doña de casa, que ya me conoce, me hacía como diciendo que esta era media loca la mía. Entonces yo le digo a mi, a mi compañera, a mi, a mi, a mi pareja en ese entonces. Digo, acompáñala, ¿cómo va a ir a fumar sola? Acompáñala. No, no, le dijo, no tengo ganas de fumar. Y después le dije a ella, por Dios que eres de subicales. Y le dije otra palabra muy ordinaria. ¿En serio? Si tu marido no te satisface, búscate otro porque este está ocupado. Algo parecido a lo que dijo acá. ¿Y qué te dijo? No, me dijo, pero es que me malinterpretaste. Para nada, le dije, para nada. Y mi amiga dijo, ¿por qué no pasamos a la mesa? Bueno, y fue muy, muy desagradable. ¿Cachai que? No tomé ni café. Sí. O de repente, por ejemplo. Incómodo, pero es verdad. Hay mujeres que son bien lanzadas. Desubicadas. Yo puedo entender que, por ejemplo, le tiren un piropo a tu pareja. Pero hay piropo y piropo. Porque, por ejemplo, es como que tú estás en una comida y te digan, Oye, Raquel, qué estupendo está tu pololo. Sí. O cómo lo así. Claro, cómo lo así porque está, oye, lo tení estupendo. Qué buena mano tení. Y de repente como que se le siguen. Y cuando insisten, tú decís, esta cuestión ya no es normal. ¿Cachai? Total. A ver si le salta la vida. Pero es verdad, a ti no te ha pasado nunca porque tú pareces que soy de otra esfera. Como que no tenís pasado. Como que no cuente nada. Sí, como que tú ahora eres, no sé, te has aprendido. Lady Marlene. Lady Marlene. ¿A ti nunca te ha pasado? Ya. Ya fue esa, Montmartin. Sí, me ha pasado todo eso. Me han pasado varias cosas. Pero ponte tú con Luciano. Porque, a ver, tú eres una mujer muy estupenda. Sí. Muy atractiva. Y obviamente en algún minuto se debe haber acercado un desubicado. ¿A mí? Sí. Junto a Luciano, como que no se atreven tanto. No. Como que no se atreven tanto. Es que además se mueven en un círculo, yo creo. Pero ojo, de repente usted se mueve en un círculo empresario. Pero los empresarios son los más lanzados. Sí. Sí, pues lo miran harto. Porque Luciano es buen mozo. Sí, regio. Un hombre súper buen mozo. Atractivo. Está más alto, tiene buena faccha. Entonces, claro. Y de repente cuando estamos en el café y más gente al café, qué sé yo, me encuentro con amigas y no conocían a Luciano. Entonces le digo, ven a la oficina que te voy a presentar a mi marido. Porque yo le presento a Luciano a todo el mundo. Oye, qué estupendo tu marido. Ah, ¿qué es eso? Sí. Oye, me dice, pero con todo respeto, me dice, de verdad que no lo conocía en persona y en la tele se ve distinto. Sí. Y en persona es mucho más buen mozo. Sí, por supuesto. Sí. Y aparte yo me siento orgullosa. Le digo, sí, es muy buen mozo. Y yo me siento orgullosa también, ¿no? Ahora sí, es que cuando te lo dicen, con todo respeto. Sí, porque te lo dicen de manera súper ubicada en el fondo. Es que uno cacha. Uno cacha cuando la cosa viene bien, con buena intención y cuando viene con malicia. Y bueno, y la mujer, qué sé yo, media frescolina, qué sé yo. Mira, hace años atrás me pasaron algunos episodios, pero como de esa coquetona desubicada de evento, de evento grande. Cuando uno está en un evento, en actividades como de mucha gente, pero la verdad es que no sé si vale la pena tampoco darle tanta importancia porque no me ha tocado tanto como la mujer sentarla así ya al lado. Ah, ya, perfecto. Cachai, como esa situación que le ha pasado a Raquel, que lo encuentro igual fome, fome y desagradable además. Hay situaciones que yo, yo el otro día fui a una notaría y de repente Cacho estaba yo esperando un trámite que tenía que firmar una escritura. Y estaba, entonces me sentaron en una mesa y era una notaría como bien amplia, como con muchas mesas, todo vidriado. Hoy día se ocupa mucho que las oficinas son abiertas, ya no está esta cosa. La mayoría. La mayoría, ¿cachai? Entonces tú veis la gente que entra a una reunión con otro y se ve todo. Sí. Precisamente para que haya más transparencia y todo. Es verdad. Yo estaba en una mesa esperando, esperando y de repente como que miro para allá y veo una chiquilla que me estaba mirando, ¿me chai? En realidad tenía una estupenda, 58, 60, estupenda, guapísima. Y de repente me estaba mirando y como que se para y pasa caminando, pero me miraba, me miraba y pasa caminando y se mete como a una oficina. Nunca me había pasado esto. De repente sigo esperando y veo que ella está en una oficina y sale, sale de la oficina y se me acerca y me dice, hola, ¿cómo estás? Mentira. Así, ¿cómo estás? Así se te sentó. No, como apoyar la mesa. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿y tú? Le digo yo. Bien. Me encanta tu programa. Te veo todas las noches. Y fue así tan cerca. Así, así, así. No, pero como buena onda. Sale buena onda. Me sentí como intimidado por un lado, pero por otro lado dije, bueno, es que heavy. No sé si ha cambiado el mundo, que uno puede ser tan así que estoy en una notaría. Como que yo veo a una chiquilla estupenda en una mesa, me acerco y le digo, hola, ¿sabes que te encuentro estupendo? Qué sé yo, no sé, como algo. Personalidad. ¿Cachai? Es que tenés personalidad. Sí, que tenés personalidad para eso. Por eso te gustó. ¿Nunca te ha pasado? No, a mí nunca. No, pues no, pues si era de madre, era más grande. O sea, sí, dicen que hoy vemos tal cual, pero nunca se me sientan al lado. No, pues fue como apoyar. Yo estaba en la mesa y se apoyó en la mesa. Ya, pero igual, invasiva ella. Claro, pero me encanta tu programa, te veo siempre. Y desde ahora eres asiduada de sanotaría. No, firme una cosa puntual, no. Bueno, también, también, eso es lo raro, que me atendió otra niña. ¿Para qué estamos con cuestiones? Hay mucha gente que se acerca a uno con la excusa de decirte que, bueno, tu programa. Claro. Aunque el programa ya sabemos que es bueno y que todo el mundo lo ve. Aunque no lo creáis, te juro que yo... Nunca te llamas. Te contaste. ¿Te acordás cuando fuimos al evento el otro día? Sí, vos. Cuando tú dijiste, ah, igual hayan gallas que miraban. Sí. Yo en verdad siento, me siento como, wow, qué rico que te pueda pasar eso todavía. Porque uno está casado, está metido en un mundo en que uno ya, dice, está todavía que como generaré algo, ¿me cacháis? Como uno se cuestiona igual. ¿Me cacháis lo que te digo? Sí, yo te cacho perfecto. No por el hecho de portarme mal, sino que te arrepentas uno incluso. Por ego. Por un ego. En tu relación. Un poquito de ego. Claro, me siento, todavía... ¿Sería atractivo para alguien? Esa es la pregunta. El ego natural que tenemos todos los seres humanos. Sí. Y como digo, chuta, como que esas cosas son como... Además, para algunas el hombre casado es atractivo. ¿En serio? Sí, para algunas. Para mí es un cacho, pero para algunas es atractivo. ¿De qué te reí? Es un cacho. ¿En serio? No, sí, es verdad. Es un hombre casado, es un cacho. Es un cacho. Es un cacho. No, 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 y yo, obviamente, que tenía mi tema... ¿Por qué es un cacho? Dicen a Marlen. ¿Por qué es un hombre casado? No. ¿Pero qué? No te entiendo. Es que para la mujer que tiene que conocer a alguien. Claro, un cacho. Porque hay gallos que están casados y le tiran los cócteos. Siempre es la segunda, tienes que estar en el hogar. Claro. Pero es que por ningún motivo voy a conquistar un gallo casado. No, pero un cacho, pero no, por supuesto, es que no había entendido el... Yo escucho que ese estrés ya no está para los... No, un cacho. No, pues ya, no, 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 descartado, descartado. Eso era para los 30, 25, pero ya no para esta edad. Descartado absolutamente de la lista. Lógico. Oye, otro rasgo de un hombre básico es que el hombre básico mira a cualquier mujer que se le cruce por delante. El hombre básico. Yo no sé si son todos los básicos, pero yo diría que todo el hombre, en general el hombre es mirón. Porque el hombre casador siempre va a mirar. Sí. Siempre va a mirar. Lo que pasa es que, no, yo miro cuando realmente encuentro que una niña es estupenda... ¿Quién es lo primero que le miras a una mujer tú, la verdad? Los ojos. Es mentira. Los ojos. A mí me llama mucho la atención... Mentiroso, amiga, sí, este es muy mentiroso. Me llama mucho la atención los ojos, de verdad, la forma de los ojos. Yo creo que hay formas y formas de mirar. Ah, y dije, de ojo. No, formas y formas de mirar. Ya, ¿cómo? Si un hombre mira de manera descarada... A ver, yo cuento que lo que es una falta de respeto es si el hombre está con su pareja... Y está mirando otra, obviamente. Y está mirando otra. Pero también es feo si todos saben que esa persona es tu marido, tu pareja, tu compañero de vida. Y aún así los demás se dan cuenta de que cuando no está contigo es súper mirón. Eso también es feo. Ah, claro. Porque es una falta de respeto para uno. Sí. Y esa frase, Marlene, que dicen, ay, si mirar no hay engaño. Depende. Yo creo que depende, depende. Es una falta de respeto. Depende de cómo uno mire. Insisto, volvemos a lo otro. Uno cacha cuando alguien está mirando con malicia. Sí. O con, puta, no sé, que te pueda llamar la atención una niña. Aparte que también tiene que ver con la forma de ser de la persona y también con los modales. Porque un hombre elegante que dice ser elegante, tampoco va a ser desubicado y descarado en mirar. Yo creo que no está bien hacerlo. ¿Quién te está escribiendo por esto? La ejecutiva que me pidiste, que me está preguntando por el modelo. Ay, ¿por qué hay una llamita ahí? No. No, mira. ¿Qué modelo está interesado?